Entiendo, jugar con hombres te encanta, otra relación de tantas, quiero olvidar que no te tengo. Entiendo, que ni el noviazgo te frena, sé que no vales la pena, pues con otra morra me entretengo. Dolor se escribe, otra historia se vive, no tengo que andar detrás de ti como detective, aquel que juega con mentiras, mentiras recibe, así es esta historia de las mujeres la que sigue. Si la relación se acabó, un clavo saca otro clavo, tendrás que ser como el agua que se fue en el lavabo, las cosas a mi favor se van a llevar a cabo y dile a tus amigas lo que se sintió andar con el labo. Qué pena, que todo el tiempo fue falsa tu escena, por eso mismo estoy, te toca pagar la condena, ahora soy yo el que se divierte con más de una nena, en pocas palabras te cambié por una más buena, ya no me importa lo que piense, ya mejor vete y no mientas, tú provocaste todo este dolor, espero y lo sientas. Aquí fuiste tú quien perdió todo al final de cuentas, y en verdad que me da un chino de gusto que te arrepientas. Haciendo jugar con hombres te encanta, otra relación de tantas, quiero olvidar que no te tengo. Entiendo que ni el noviazgo te frena, sé que no vales la pena, pues con otra morra me entretengo. Con mucho cariño te dedico a esta rola, podrás estar bien buena, al final te quedarás sola, no dejes que te vean la cara y después te lo cuenten, duele aceptarlo pero es verdad, las mujeres mienten, tú perdiste, por eso es que era otra baby, me llama, tú eras mi dama, pero llegó al final ese programa, dile adiós a tu fama, que ahora es otra quien me ama, y estoy enseñándole como tratarme en la cama, tú quieres que te perdone nena y no te lo mereces, no te salvas ni aunque reces por mi mejor ni regreses, te di la última oportunidad hace un par de meses, y créeme que esa perra no va a morderme dos veces, vales nada, pasaste a ser mi última prenda usada, si pregunten te dejé por lo que hay por interesada, con cariño y amor para la que una vez fue mi amada, atentamente el mismo que hoy te mando a la chingada, entiendo, jugar con hombres te encanta, otra relación de tantas, quiero olvidar que no te tengo, entiendo, que ni el noviazgo te frena, sé que no vales la pena, pues con otra morra me detengo.